¡Bienvenidos a Darío Matemáticas 31! Determina la ecuación de la recta que contiene al punto A y es paralela a la intersección de los planos pi y pipera. Calcula la distancia de A a la recta de intersección y el ángulo de intersección de esos dos planos. Bien, este ejercicio, si es largo, si tiene cálculos y necesitamos la dirección de la recta intersección de estos dos planos. A mí me están pidiendo determinar la ecuación de una recta que pasa por el punto A y necesito un vector director. Estos dos planos se cortan en una recta, pues necesito la dirección de esa recta para que sea paralela. Bien, pues, si puestas así están en ecuaciones implícitas, al pasarlo a paramétricas veremos un punto y una dirección. Así que, como siempre, una de las tres incógnitas, en este caso la Z, la dejamos como parámetro y quedaría que 2x menos y igual a 2 menos lambda, 2x más 2y igual a 2 más 2 lambda. Este sistema, la x y la y, la podemos resolver por reducción y al restar 0, menos menos serían 3y, menos 3, perdón. Al restar aquí 2 menos 2, 0, y menos menos 2, sería menos 3 lambda, menos por lo menos más y igual a lambda también. Y la x la podemos sustituir aquí, por ejemplo. Por ejemplo, 2x menos lambda igual a 2 menos lambda. 2x es igual a 2 y 0, desaparece. Luego la x es igual a 1. Así que, la recta en la que se cortan estos dos planos viene de las ecuaciones paramétricas como x igual a 1, y igual a lambda, y z igual a lambda. Luego de esta recta tenemos un punto, que es el 1, 0, 0, y un vector directo, que es el 0, 1, 1. Así que ahora, una recta que pasa por A y es paralela a aquella, pues tiene el punto A y la misma dirección. Así que la recta que nos estamos pidiendo, R, la damos también. En ecuaciones paramétricas, el punto, el A, x, y, z, el punto A, 1, menos 1, y 0, y el vector directo, R, aquel, 0, más mu, y más mu. ¿Vale? Por supuesto, cambiamos el parámetro, porque si no, no tendría sentido. El que no le gusten estas letras, puede poner otra. Bien, tenemos la recta, y ahora que pedía, la distancia del punto A a esta recta. ¿Cómo se calcula la distancia de un punto a una recta? Teníamos una fórmula, bien sencilla, esto se puede borrar, ya no me hace falta, distancia del punto A a la recta, si a esta le llame R, a esta lo voy a llamar S. La distancia de A a la recta S viene dada por una fórmula que es el módulo del producto escalar A, P, porque ya lo tenía, perdón. Voy a formar el vector A, P, siendo P un punto de esta recta S, lo multiplico por la dirección de la S, dividido por el módulo de la dirección de la S. ¿Vale? Repito el razonamiento. Para calcular la distancia de un punto a una recta, teníamos una fórmula. Cojo un punto y un vector de la recta, formo el vector de los dos puntos, producto vectorial, módulo arriba, y módulo de la dirección de la S. Así que, A, P. Hacemos el vector A, P, que sería 1 menos 1, 0. 0 menos menos 1, y 0 menos 0, bien fácil. Ahora multiplicamos vectorialmente A, P por U. Es decir, I, J, K, A, P. 0, 1, 0. Y el U es 0, 1, 1. Ese producto es un vector de tres coordenadas. La I es 1 menos 0. La J es negativa, pero bueno, 0 y 0. Y la K, 0 y 0 también. Así que, el módulo de este vector, evidentemente es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 0 al cuadrado, eso da 1. Y el módulo de U es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, raíz de 2. Así que, esa sería la distancia del punto A a la recta intersección de los dos planos. Y por último, también me deberían que calcule el ángulo de los dos planos. Pues recordamos que dos planos que se cortan, el ángulo que forman es el mismo que forman sus vectores perpendiculares o normales. Así que, bien sencillo también porque es otra formulita y se hace con la calculadora. Del plano pi tenemos su vector normal, que es el 2 menos 1, 1. Y del pi prima tenemos el otro vector normal o perpendicular, que es 2, 2 menos 2. Y ahora, pues, el coseno del ángulo que forman estos dos vectores viene dado por el producto n por n prima dividido por el módulo de n por el módulo de n prima. Así que multiplicamos este por este, 2 por 2, 4 menos 1 por 2, menos 2. Y 1 por menos 2 es menos 2. Así que, no hace falta que haga un módulo. Esto da 0. Módulo de n, módulo de n prima, forma 0 entre arco 0. Así que, alfa es el arco coseno de 0, es decir, 90 grados. Pues ya lo tenemos todo. Estos dos ángulos, estos dos planos, se cortan en una recta, y además, entre ellos son perpendiculares, forman 90 grados. Bienvenidos a Darío Matemáticas.